hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo que monje algo déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez al final no voy a ir al aquí está mi equipo para la liga bueno no estoy seguro de que sin musculitos y gratis vaya a participar así como están porque en el camino pueda evolucionar a ti puede evolucionar a dragonite a nivel 53 o algo por el estilo y los musculitos sorpresa sorpresa evoluciona por intercambio pero tengo algunas bajo la manga y ahora vamos a mostrarles así menos que el día a cada uno no se van a encontrar algún usuario de me oa parte en el equipo mientras mira de caminar la liga pero luego pensé bueno por lo menos voy a entrenar a todo el equipo me da pereza luego llega en varios episodios que la calle victoria puede ser muy larga el camino hacia la liga también así que de pronto me da porque no me apetece de nada dejar de un equipo en un usuario de me oa ahí como está y luego el equipo vayan así por ende voy a dejarlos como estoy muestran y así hacia atrás así está y listo y ahora sin más que decir me voy a la ruta 1 dirección a la ruta 27 camina la liga vamos a atacar con ida y vuelta ahí ya hemos derrotado a ese tentacle bueno que esperaba de ese nivel aquí está el de es lo que acabas de hacer acabas de dar tu primer paso en canto su tema para en el porque vivir pena como ven no estoy en el mapa de ellos dos sino en el mapa de canto la liga no se ubica con tal en los sino encanto sí listo cascada listo cascada vamos a Brasil una vez que llegue a la liga voy transportándome hacia yoto y luego ir al pit para que me quiten las m2 aunque no creo que sea necesario voy hacia le bomba el dodo voy hacia le bomba el dodo listo listo se tiró bomba el dodo Ah, de camino nos encontramos con un entrenador, es raro que venga alguien por allí, ¿entrenas en compañía? Bueno, sin compañía no, no exactamente, no con los Pokémon. Saca a Volvasore, genial, un oponente perfecto para la Batichica. Vamos a ver si... ¿Cómo lo recibe ataque a ese Volvasore? No, no lo recibe muy bien, cae de una. Venosaur, vamos a ver si lo aguanta mejor que Volvasore. Obviamente porque Volvasore es una pre-evolución. Sí, vamos a ver si lo aguanta. ¿No? Ivysaur menos. Como que es un entrenador a través de toda la línea evolutiva de Volvasore. Volvasore, Ivysaur y Penosaur. Los hemos visto antes en mi anterior serie de Pokémon Rojo Fuego y Rival y otros entrenadores. Oh, eres muy fuerte. Ok, aquí está la casa porque nos dará un MT. Hoy va por aquí por si... por si aquel... por venir. ¿A dónde vas con los Pokémon? ¿A la liga Pokémon? Si tus Pokémon son bastante fieles como para permitir ganar, déjame ver. Ah, tus Pokémon confían en ti. Me gusta ver a alguien tan bueno como un regalo para el viaje. El MT es nada más y nada menos que... tormenta de arena. Listo. Está perfecto para un Pokémon con habilidades que tenga que ver con la arena o con los Pokémon de tipo roja, tierra o acero. Pero ese MT le vendría muy bien. Listo. Por aquí. Aquí me encuentro con un entrenador. Bueno. Bueno. De milagro no me retó. No, tenemos quejar mejor con el Dotво Vamos a ver si lo acabamos con un bomba de Lado. Tiene a nivel 38 de la T, todavía no ha aumentado el nivel, la T sigue con la partida de experiencia porque está muy lejos del equipo, ahora la Gartin7 va a participar, va a estar al frente, el centro, ahora vamos a usar Solve de nuevo, aquí hay una MT que me encantaría cogerla, y ahí está, remolino, esa posca hola debe ser la MT, me desito, aunque a mi me entran la duda, siguiente, necesitarle este carro a dragón, Andrati cuando sea un dragón, se usa, ahí viene mi duda, bueno, ya lo veré cuando ya sea un dragón, vamos a tirarle furia a dragón, poco a poco pero voy subiendo el nivel, lo necesitaré para aumentar a la liga, y nos reta un ornitólogo, Far, Far, Farfetch, bueno, habla como Pokémon Farfetch, y ya sé que va a sacar Farfetch, venía kilómetros de ese Pokémon, y está en nivel 40, muy buen nivel para el entrenamiento, vamos a ver cuánta experiencia nos da, el nivel no importa tanto mientras pueda darnos experiencia el medio hielo y no lo aguanta y no, no va a aumentar el nivel, ah, este sujeto solamente habla como Farfair fiu, fiu, en cuanto Farfair ve algo bonito, agarra el pico y lo, me lo trae gustan las cosas bonitas, si quieres la próxima vez que me traiga algo te lo doy bueno, vamos a ver bueno, una batalla tampoco me vendría nada mal y si, tenemos Dragon Crow lo veremos luego y listo ahora si, vamos direchito a la liga aquí está, nos pasamos el puente wow, eso es acaso me he perdido o algo puede ser, ajá, hay una pokebola por aquí ah no, ya perdí, ah, debería haber visto el mapa debería haber usado, debería usar un mapa ahí tenemos la su destino lo cual no, me sirve, no me sirve de a mucho no, porque no, no puedo predecir si tiene atracción estoy cerquita en la ruta 27 y aquí no se escucha nada de la radio tal vez, solamente lo escuché que es de yoto la región de yoto ahora debemos saber el poder de todo el equipo pokémon un palmillo de hielo un palmillo de hielo déjame adivinar lo que piensas mmm, listo estás en la liga pokémon que no si te tengo todas las 8 medallas para participar en la liga Starmin contra Garmin 7 nada bueno Starmin le da igual porque generalmente Starmin es atacante especial y no físico mordisco 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 listo vaya, aguanto el mordisco bueno, por lo general Starmin es un pokémon bastante rápido ah, está muy confusa así que la voy a cambiar para que lo termine con una furia dragón para que lo termine con una furia dragón para que lo termine con una furia dragón la forma de la gun para que lo termine con una furia dragón para que lo termine con una furia dragón del resto mordisco a ver si lo fulminamos o no psico rayo vaya con el psico rayo bueno voy a curar a Dati Dati ha hecho un buen trabajo aunque por haber utilizado velocidad extrema un fail mío nada más poción para gafi 7 no me interesa mucho que se lastime buena baza aparte que está intimidado no le hemos hecho ningún daño además no se está ese que siga igual tenemos colmillo hielo potenciado con el antiguo de retiro no sé si está pero disfrutamos a este SQ nivel 38 influencia de lluvia es demasiado no gafi 7 nada queda que queda un momento ahora vamos a continuar con la travesía con la aventura nos cachó el entrenador paraguay así que vienes de por lo primavera y te queda energía para luchar como crees para sacar growling yo hablo con gafi 7 nada nos intimidamos gafi 7 no le conviene menos lo que es atacante física vamos a ver tan intimidada está de modo que un growling va a aguantar un cascada de un grado un nido dina estoy intimidado así que no bombo al principio por lo menos así para recuperar los bajones de estado además no caigo en el otro chico de nido dina buena estrategia no cree rayo y acabamos con nido dina radio bueno una buena oportunidad para bombole rayo no puede ser tan veloz como un tram el electro en comparación con un electro tarde de pronto pero radio no momento no no fuerte eres no está mal ganarme es algo aunque ya aunque hayas sido de chiripa ¿qué es chachi? ¿te das tu número? entrenaré contigo entrenate conmigo por supuesto que no se te suban los humos ácido de chiripa sí claro de chiripa voy a que hay entrenadores voy a luchar contra ellos en esa ruta fuera de cámara y si vamos a dejarlo por hoy y el viernes continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete suscríbete tu video todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbi7na fantopo amb y señor lobo solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego